Música Tras reunirse con periodistas del municipio de Mújica, Fabiola Lani Sama nos señaló Bien, caminando, nosotros creciendo en todo el estado con muchas invitaciones no nos da la vida para ir a todos los municipios a donde tenemos invitaciones y bueno, ahí trabajando intensamente, encontrando cosas nuevas, dialogando con la gente promoviendo el pacto social para Michoacán con mucho entusiasmo y bueno, ya quedan pocos días para la elección Aquí mismo estableció que su compromiso con los michoacanos es en el sentido de atender asuntos torales que son indispensables para el desarrollo de la entidad Uno de los temas centrales será por supuesto el campo y la promoción de la ocupación para los jóvenes que es el centro, el mejoramiento de la salud, de la atención en todos los niveles Agregó que el hecho de ser mujer le da ventaja sobre los precandidatos varones ya que sabe interpretar el sentimiento de la gente Estoy convencida de que podemos hacer grandes cosas por la gente Nosotros decimos aquí vamos por las mujeres de Michoacán, aquí vamos por la gente del campo, aquí vamos por los pequeños y medianos empresarios Tenemos una propuesta de presente y de futuro para Michoacán, lo hemos recorrido, conocemos cada espacio, cada rincón de Michoacán y hay un gran potencial para este gran estado Por su parte, el dirigente del PRD en el municipio de Mújica dijo Diciéndoles con todo el destino que cualquiera de nuestros aspirantes a la gobernatura puede garantizar el triunfo Estableció y reconoció la trayectoria política de Fabiola Lanís Ya no es esa la primera vez, amigas y amigos, que les digo Que bajo todos los parámetros Nos decidimos apoyar a la maestra Fabiola Lanís Porque tiene capacidad Así, y en entrevista, la precandidata periodista al gobierno de Michoacán Se dijo estar preparada para gobernar el estado Porque soy una persona con trayectoria, soy una gente honesta Una persona que ha tenido una conducta intachable Y tengo la preparación suficiente para sacar adelante el estado Conozco el estado de Michoacán y tengo un gran compromiso con el pueblo de Michoacán Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo